Ayer te quedaste, Carmencita, hiciste falta, pero estuvimos en San Francisco de Macorís. Agradecer a nuestra familia de McDonald's que estuvimos allá compartiendo con toda la gente lo mejor del entretenimiento, probando el pollo McCrispy de San Francisco y la pasamos súper bien. Tengo una noticia del McCrispy. Venía de camino para acá y vi un letrero que dice un marte loco del McCrispy, ocho piezas por 500 pesos. Ya tú sabes. Estoy esperando el marte, lo estoy jalando con una soga. Está fuerte, está fuerte. Me entonte de ahora escribiéndole a la noviecita. Mi vida, ¿qué tú haces marte? No, 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 yo cambié. No, pero gracias de verdad a los amigos de McDonald's por la invitación ayer. De verdad que la pasé genial. Esa sucursal también fue muy alegre. O sea, los empleados nos hicieron mucho coro. Las empleadas. Fue mucha gente. Señores, ese lugar es así, donde tú te das cuenta que, modestia aparte, el programa tiene fuerza. Sí, sí, sí. Sí, sí, oye, ahí fue gente. De hecho, estaba yo sentado en una con Nelfa en una mesa. ¿Cómo bien? Con Nelfa y una señora duró conmigo y con Nelfa 25 minutos explicando, ¿no? Esa fue la que le pagó la cuenta a ustedes. Yo la vi, yo la vi. O se tiene talento. Yo me fui a tomar un jugo al lado de la transmisión y se me acercó una señora, una psicóloga, no recuerdo el apellido ahora, y te mandó un mandado a ti. A mí no, a mí que no me mandó un mandado, no. Te lo doy al aire o por el aire. No, por el aire. No, que no, de ninguna forma. Tú me dices ahora. No, no, no. Me preocupa que sea psicóloga. Tú sabes que quisiera iniciar el show hablando de algo que me comentó una chica que vi ahora en Cristo Rey. Les voy a decir en qué estaba más adelante, algo muy bonito. Ella me decía que hable de esto en la radio, pero que lo hable temprano porque a las seis ella tiene algo. Ok. Ella me dice que tuvo mucho tiempo, experiencias con hombres buenos, o sea, con hombres malos. Ok. Hombres malos, hombres malos. Sí, porque buenos quedamos pocos. Muchas malas experiencias, muchas situaciones difíciles. Sí. Entonces, a última hora, ella encontró un chamaquito como bien, pero es muy, lo siente como bobo. Ok. Como soso. Ok. Injerto. Entonces me dice, ajá. Como la guayaba que venden en la Gómez. Injerto. Y grande, que no saben a nada. Me dice, yo no sé si soy yo la que estoy mal, Brea, o es que es una naturaleza del ser humano. Yo encontré un tipo bueno ahora, pero no lo encuentro como con bujía para mí. No, eso tiene una explicación, Brea. Adelante, Carmencita. Mira, normalmente cuando las personas vienen de muchas relaciones que son muy similares, que son tóxicas o que las golpean. O que no son relaciones en su defecto. O cualquier tipo de cosa, igual que el que viene de relaciones sanas, de puras novias o novios que no lo celan, que son decentes, se topan con todo lo contrario. Y hay muchas que dicen, no, por ejemplo, este no me quiere porque no me pega, porque no me cela. Este no me cela, entonces no me quiere. Porque el cerebro se les configura así. Si tú de chamaquita, lo primero que tiene el novio, cuerno, 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 encuentra uno. No te está pegando el cuerno, pero tú siempre vas a vivir azarando, creyendo que te lo está pegando. Entonces tú sientes que ese no te funciona porque ya tú estás acostumbrada. Porque ya está viciada, ya está viciada. Vamos a hablar, y ojo, no somos profesionales de la salud, perdón, no somos profesionales de la salud, pero está traumada. Y tú te acostumbras al trauma. Exacto. Entonces cuando tú recibes un tipo que no te genera ese nivel de trauma en tu cabeza, tú empiezas a buscarle periquito porque a lo que tú te acostumbras es a tipo tóxico, a tipo violento, no violento en sentido de golpe, sino por ejemplo, violento psicológicamente, Pero tú te estás cambiando el tema, yo ya me confundí. Pero este es el tema. Ella dijo que eran malos. Claro, o sea, ella tiene un récord de hombre malo en su vida. Pero no es malo en ese nivel. Pero, Mentoli, ¿en qué nivel del diálogo tú lo quieres llevar? No es malo mujeriego y así. Pero es un hombre malo. Cualquier cosa mala. Es todo, Mentoli, o sea. Un hombre malo que no le da, que ella nunca siente que tiene una relación estable con ese tipo. Paz. No sé, cuando llega un tipo a su vida que le aporta eso, el cerebro traumado lo que le dice es, no, esto no es lo que nosotros queremos porque nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de relación. Aunque entonces, cuando le llega la relación mala de nuevo, se sigue quejando y sigue pidiendo lo bueno, lo bueno, lo bueno. Ocho, ocho, cero, nueve, cinco, seis, dos, veintisiete, tres, dos, para que me oriente. Mentor30, ¿qué piensa de lo que estamos hablando? Esta joven ha tenido varias relaciones con hombres malos, encontró uno ciertamente bueno, pero ella entiende que no le da nota, o sea, que como que la relación se siente aburrida. Hay que ver si el tipo en verdad es bueno o es medio como me lo pusiste ahorita. ¿Cómo? Injerto así, medio mongolón. No, pero no una cosa, o sea, es que lo que pasa es que tú quieres dividir, no, porque eso es un asunto de la personalidad. Si es como lo planteó Carmencita en un principio, de que ha tenido tantas relaciones ya con problemas, cuando llega el indicado, si es una persona que pone en una balanza las cosas y no está ya al nivel como lo puso José, que ya tiene un problema que se tiene que tratarlo, lo que hace que enmienda eso y empieza a recuperarse porque encontró a alguien que sí la valoró. 809-562-2732, la pregunta sería si los parigüayos no dan, si es verdad que los parigüayos no dan nota, o sea, que sí. Pero porque un hombre bueno y sano, que no te da problema, tiene que llamarlo parigüayo. ¿Cómo es? De agua dulce, de agua dulce. Un hombre sano, tranquilo, sano. Lo que pasa es que socialmente, que es un hombre bueno, un hombre que la sociedad llama parigüayo, un tipo que, por ejemplo, todos los días en la mañana te dice buenos días, es un tipo que tú le prohíbes cosas como mujer, tú me entiendes, tú lo controlas a él, o sea, tú tienes la decisión de la relación, entonces ella no estaba acostumbrada a eso, ¿qué pasa ahora? Se encuentra extraña, se encuentra diferente. Entonces la pregunta sería principalmente a las mujeres, que son las que viven esto, es cierto que los parigüayos no dan nota, o sea, tú sientes a veces que quiere un hombre que te domine. Que te genere esa adrenalina todo el tiempo. El hombre debe ser un hombre hombre. Y hay diferente de hombre hombre. Es que tú me estás planteando ahora, es un hombre y ya. Oye, adelante, es que así debe ser el hombre. Yo te voy a poner un ejemplo que pasa exactamente lo mismo, que no tiene nada que ver con la relación. Cuando la gente vive aquí, por ejemplo, en Dominicana, en un barrio, está llevando el diablo, yo estoy loco por salir de esto, no aguanto la bulla, la gente, los carros. Se mudan para Estados Unidos, para X país en Santa Paz y Gloria. Sí. Allá también. Pero dicen, no sé, aquí uno no chismea con los vecinos. Como que no me hallo. Aquí los vecinos no chismean. Aquí no pasa, ay, ¿cómo es que dice el camión? El camión que vende, compro viejo. Aquí no nada. Y desde que cogen dos días de vacaciones, vienen para acá. Para el chisme. Y entonces cuando están aquí, es verdad que el dominicano maneja mal. Uy, no, no, aquí se hace calor. Y vienen para acá a tejarse de aquí, pero loco, están allá aburridos. Loco por venir para acá. Dios mío. Hello, buenas. Hello. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que quieres solidarizarte con esta dama. ¿Entiendes tú que los pariguayos no dan nota? Bueno. A mí, déjenme con mi pariguayo. Porque todo es también dependiendo de lo que tú estés acostumbrada. El caos, esa pegadera de cuerno, ese hombre que te cela enfermizamente, eso no es normal. Entonces, si todas esas cosas, un hombre que no tenga esas cosas, es pariguayo, déjenme con mi pariguayo. Una cosa, ¿en algún momento tuviste una relación llena de caos? Sí, pero no el caos que la gente está acostumbrada. Caos para ti, en el sentido de que te generaba cierto estrés. Sí, exactamente, que no me daba seguridad, que era una persona de la cual yo no me sentía segura cuando salía, a lo mejor ya habíamos tenido temas de infidelidad. Entonces, ese tipo de caos, yo prefiero salir de ahí y no. Pero parece que la dama sí está acostumbrada a eso. Eso te iba a preguntar, ese estilo a esto, ¿tú tienes amigas que amen estas cosas, que les gusten los hombres así? No, porque lo que he notado en mis amigas, parecido a mí, aún no les gustan los hombres determinados, seguro, dominantes en el sentido de que sean firmes con sus decisiones, pero no un hombre tóxico que me esté prohibiendo cosas así porque sí, malaganariamente. Hay una diferencia entre tóxico y un hombre seguro de sí. Qué llamada, llama siempre. Wow, wow, carmecita. Gracias, gracias. ¿Viste eso ahí, José, mentor? Pero es que ella tiene toda la razón, que es lo que yo le estoy diciendo. No, pero hay mujeres que te dicen que no, que yo no quiero... Ay, mujer, José, tú lo sabes. Pero ven acá, maestro. Hay mujeres que, oye, mira, una de las palabras que más me quilla a mí ahora mismo se llama responsabilidad afectiva. ¿Qué? Oriéntanos. La responsabilidad afectiva es... Lo primero que yo busco cuando conozco un hombre. Que es bueno. Responsabilidad afectiva, ¿verdad? Ey, tú escuchaste. Sí. Todas las mujeres buscan eso hasta que lo encuentran. ¿Qué es responsabilidad afectiva? Responsabilidad afectiva no es más que yo tengo una relación con Carmencita y yo no le doy a Carmencita ni sospecha, ni problema, ni la pongo a divariar. Si yo estoy quillado con Carmencita, yo me siento y le digo, Carmencita, mire, usted lo hizo mal a tal hora, en tal fecha y en tal lugar. Corríjalo o no vamos a dejar. Eso es responsabilidad afectiva. Pero si yo estoy enamorado, estoy apechado, te digo, Carmencita, mira, yo te quiero, tú eres bacana por esto, tú eres bacana por lo otro. Todas las mujeres quieren un hombre con responsabilidad afectiva hasta que le toca. ¿Cuándo le toca? Cuando le toca entonces lo repelen. ¿Por qué? Porque a la mujer no le gusta hablar de cosas con las que ella todavía en el momento está peleando. Ay, Dios mío. No, mira, todo depende, igual que con los malos y los buenos, todo depende de la etapa emocional y vivencial y de la que tú estés como persona. Porque a lo mejor a mis 20, cuando me importaba nada, porque yo iba para casa de mis papás y tenía comida y tenía agua y tenía luz, a mí no me importaba andar con un malón y después con otro y después con uno, ah, que me fue cacho. ¿No estabas lo malo? Pero ahora que yo tengo 30 y pico, que ya yo estoy en otra etapa de mi vida, yo no quiero un hombre que me esté dando mala vida, yo no quiero un hombre con quien yo no sepa si estoy yo o yo estoy mañana, porque yo tengo que saber, por ejemplo, si él me mantiene, yo tengo que saber si el último yo voy a pagar las cosas. Oye, hello. Si yo tengo un hijo. ¿Pero te gustan los malos? No. Hello. Sí, vea, buena. Adelante, hermano. A mí dame tres malas con el limón. Bariguayo soy yo, hombre. ¿Es verdad? ¿Qué pasó? Yo nada más tengo a una mujer en la preña de una vez. Dios te bendiga, déjame colgarte. Cuidado, hazte una prueba. ¿Qué dijo que tenía? Que embaraza al tiro. Ah, ese motorista. Hello, un buen. Dime, bro. A la mujer en verdad le gusta, o sea, cierto masoquismo. Porque, por ejemplo, mira, yo estoy con una jeva que ella estaba acostumbrada a que todo el mundo le diga que sí. Ok. Mira, yo quiero ir para tal sitio. Yo pudiendo. Yo le digo, no, no puedo. Muchachos, vamos, que yo pago. Yo, no, no voy para allá. O sea, y esa mujer tiene un apego a mí como que, óyeme, como que yo la amarré fuerte. Y es que, no hay forma. Cuando yo le digo que no, es que no. Con la mujer y a revento, se llega un pasajero ahí. ¿Qué ruta tú estás ahora mismo? Estoy en el 9, muchacho, con un bóbulo que hay aquí. ¿Tú lo vas a tomar ahí mismo? Porque si está... ¿En qué tiempo tú llegas donde el pasajero ahora mismo? Estoy con uno de 10 minutos, pero que es menos de un kilómetro. Me tomaría 10 minutos. Y me está cayendo otro servicio. Está bueno, está bueno. Un abrazo, manito. Salúdame al pasajero ahí. Que siga con la universidad de la calle cuando se desmonte. Se siente dichoso el mío. ¿Por qué? Oye, tú no oyes. Que él siente un apego y que el flow y que la tipa lo llama. No, porque es verdad que la mujer es masoquita. Fora de coro. No, pero es que suena feo como tú lo dices así. Ah, no, pero ¿y por qué tú siempre quieres? Yaño, sé. Tú no, tú no, las formas. ¿Cómo le llamaba a él? Hello, buenas. Rector. Dime, hermano querido. Tengo una pregunta. Una pregunta es para usted y yo quiero que los compañeros suyos digan sí o no. Ok. Rompe, simpatacabra. ¿Qué categoría usted da? ¿En los tígeres o en los palomos? Según usted. Depende, porque, por ejemplo, la serie dicen que yo soy muy tíger, decían que ellos eran muy tígeres, y la tígera decían que yo soy muy serio. ¿Y los compañeros sí o no? Sí. ¿En cuál yo estoy? ¿Qué sé yo? Yo no sé, ¿él dijo sí o no? ¿Él no me puso a elegir? No, yo, yo. No, entre tígeres y pariguayos. Yo soy casado. Brea un tígeres, casado. No, no. No, 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 no, no. Mira, mira, cheque, haz de lo mío no cierre, oye. Tú le preguntaste, ¿verdad? Él no te respondió. Brea un tígeres para mí. Dime. ¿Qué? ¿Qué? O, o, pero yo creo que... Hermana, perdón, perdón, perdón. Esa pregunta. Ay, se fue. Ya, gracias a Dios. Mira, pero gran parte del problema del que estamos hablando y el que tiene esa muchacha es que muchos hombres se casan y siguen siendo, quieren seguir siendo tigres. Ahí es el tema. Es el problema. Porque si tú dijeras, el día que yo me casé, ese hombre dejó la calle y dejó los problemas y dejó de buscarse mujeres y dejó de ser machista y dejó de darme golpes, no se divorciará nadie. No se divorciará nadie. Quítalo golpes, quítalo golpes. No se deja de ser tigres. Eso, eso, eso es innato. Hello. Buenas tardes, Brea. ¿Qué? Por tu voz siento que eres un hombre de armas a tomar. Oye. ¿Cómo un hombre o un hombre? No sé, dije algo ahí para ayudarnos. Dime, bro. O sea, yo estoy con lo que dice, no me cierres, por favor. Yo estoy con lo que dice el pana. Las mujeres a veces tienden a ser un poquito masoquistas. ¿Sabes por qué? Porque, mira, yo estoy pasando por una situación casi similar a la de la muchacha, pero la mía es al revés, porque yo soy, como tú dices, un pariguayo, ¿no entiendes? Porque la gente le llama pariguayo al hombre de trabajo, al hombre serio, al hombre que está tranquilo, que lo vive en la esquina, se está jugando domino. Exacto. ¿Tú entiendes? Que no jodiendo. Que le da su espacio, anda, brinca, pero al final se ven aquí. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Y entonces ella, quizá gentil, siente que tú no le das la verdadera nota. No, entonces ella, tú sabes qué pasa, que ella vive como frustrada, que piensa que todo el mundo es igual. Pero vamos a llamarla, vamos a llamarla a ella ahora, pues vamos a alinear eso, ¿qué es lo que? Estoy diciendo, oye, además de que es como masoquista, también es como tóxica, ¿tú entiendes? Siempre me está poniendo, siempre me está poniendo lo que yo no soy. Espérate que, espérate, el maldito lindo. Carmencita y mentor, pregunta. Te voy a dar, no, te voy a dar un consejo. Tú sabes qué es lo que pasa, tú dices que ella es tóxica, que quiere pegarte a ti como las experiencias que ella ha tenido. Esa mujer está dañada, esa mujer viene de tener muchos problemas. O tú le aclara a ella, mira, aquí las cosas son distintas, o déjela, porque ese tipo de mujer que dice, si este te basará, lo basará, lo basará, porque si él no está haciendo nada malo, ella siempre va a creer que le está pegando puernos. ¿Esto lo basará? Ella siente que él es muy pariguayo, ¿no? Es que él está diciendo él mismo. Tú te pones mucha camisa por dentro mío. No, no, yo no uso camisa. No, no, yo no uso camisa. No, 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 no. No pasa porque para hacer... No, porque qué... No, porque qué... Dame un segundito, dame un segundito. No, no, porque... Llevas de mí. Pero que tiene que poner una camisa por dentro. Él sabe lo que está diciendo. Eh, una cosa, por ejemplo, para orientarnos. Eh, ¿cuáles son... ¿Qué tú le has regalado a ella? ¿Qué obsequios le has hecho, detalles para orientarnos? Oh, pero ese mismo... Un ejemplo, ella es mi esposa, tú me entiendes. Vivimos entre casas y todo. Sí, pobrecito. Económicamente, como pobre... ¡Normal! Todo lo que un hogar se necesita, todo su tratecito, todo su cosa... ¡Linda! Ella lo tiene, tú me entiendes. Tú eres rico, tú tienes el amor de Dios. Una cosa, bro. Oye. Por ejemplo, a ella le gusta la discoteca, le gusta como el can, ¿verdad? Yo siento que tú eres más sobrio. A eso te iba a decir, eh, eh... Claro, necesito unos tenis, toma. Mira, en diciembre, un ejemplo, quiero unos cabellos que cuestan 10 mil, bueno, pues, espera tal día, pero toma. Claro, a ver si entiendo. Tú le has comprado a ella cabello, eh, Remy, Remy, de 10 mil, de 16. ¿Le has comprado tenis? ¿Qué marca de tenis para orientarnos? Le encantan los yordanos. A Flori, a Flori. Espérense, déjeme hacerla. Claro. A ella, la pregunta que tú me hiciste, a ella le gusta salir. Sí, por ejemplo, ¿qué tú tomas? ¿Qué tú tomas? Porque es un expertise que estoy haciendo. ¿Qué te gusta tomar a ti? Cuando salgo con ella, un ejemplo. Sí, no, ¿a ti qué te gusta dar? ¿Qué traquito te gusta? Todo depende de la ocasión, tú me entiendes. Pero tu bebida favorita, ¿cuál es? El ron. El ron. La bebida de ella favorita, es para ver qué tanto la conoces. ¿Cuál es la bebida favorita de ella? También es como por ocasión. Hay días que ella acepta un trago de ron. Bebe ron, ¿verdad? Yo quiero pequeña. Ella bebe ron, ¿verdad? Y pequeña los domingos. A ver. Pequeña los domingos y uno yordano. Bro, finalmente de mi parte, porque es un expertise, quizás mis compañeros no vean lo que yo estoy viendo. Tú vas a emitir ahora un informe. Un informe. Bro, ¿ella tiene amigas? Sí, ella tiene sus amigas, pero no amigas así, que amigas descansan en chanería. Sino que esporádicamente sale con ella y eso. Sí, y su amiga de más confianza es hasta familia mía, ¿tú me entiendes? Ahí sí. Con la que más ya sale. Esa es, esa es. Esa es. Ya. Bro. ¿Qué tiempo tienen de casado? Vamos para nueve años. No, te divorces, te dijo. No, que no es José José José. Esa es preocupación. ¿Quién es lo que pasó? Señorita locura, mi hermano. Se fue hermosa con paz. ¿Qué pasa? Un niño tenemos. No, no, bro, yo lo que creo que son unos pequeños ajustes que hay que hacer en la relación, porque yo creo que también la formación tuya no es la misma de ella. La visión, de hecho, ¿cuántos años tú le llevas a ella? Ella tiene 26, yo tengo 32. ¿Tú ahí? 6 años. Es una mujer que tú tienes, ella nació, nació en el 2000. Bien, pero esa excusa aplica para el primer año de matrimonio, son nueve años. Claro. Si no se ha ajustado, no se va a ajustar. Señor, señor, esa muchacha se casó siendo menor de edad con él. Pero tiene nueve años. Sí, ella tenía 17 años. Mírenlo ahí. Es el bendito rector de la UCA que le está hablando. Una pregunta. Dios mío. ¿Alguna vez, aunque sea en el principio, en el noviazgo, tú le diste a ella razones para que ella pensara en algún momento que tú le pegaste cuerno o algo así? Muchacho, no es de nada. Belleza, belleza. Es que, como te dije, yo soy una gente dedicada. Ese muchacho no es de nada. Tú me entiendes. Ese muchacho no es de nada. Mi hermano. Salgo de mi trabajo y para mi casa. Tú me entiendes. Yo no ando en eso. Lo mío está tranquilo. Tira para adelante. Última pregunta de mi parte, para generar un informe ya aquí. Ajá. Bro. Dímelo. ¿Cuánto año tiene el bebé? El niño. Cumplió seis años ahora en julio. Yo creo que ella se casó muy joven. Óyeme a mí. Escúchame a mí. Tú has madurado. Te ha tocado madurar porque tú te casaste con ella siendo menor. ¿Entiendes? Tú tuviste que hacerte hombre más rápido. Dedicarle. Trabajar. Buscar. Ella ahora... ¿Ella tiene TikTok? Eh, sí. Maestro, mire. Pero mucho... Cállate la boca, José. Ey, brea. Son seis años de edad ya. Pero... Seis años de edad tiene el niño. El niño va a entender. No, 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 no. No te dejes llevar de José porque José es divorciado. Sí, yo soy... Tiene dos matrimonios y divorcio. Si yo soy él, yo me adapto al sistema de su mujer, si él la quiere. ¿Acetito? No, pero si a ella le gusta un ejemplo. No, mentol, oye, ¿qué pasa? Adátase a que cuando tú llegues, que la mujer tuya no te pueda ver una llamada, que tú el que te llama para ti es una mujer tuya. Nadie se adapta a eso. Yo estoy cansado de eso, mentol. ¿Y qué quiere? El día que no te se le te hace falta. Mentira, mentira. El ladrón juzga por su condición. Cuidado, cuidado. Amigo, usted nada más tiene dos caminos. ¿Cuáles son? Uno es sentarse con ella y hablarle y decirle, mire, esto, yo tengo tantos años con usted. Compro un motor. Yo nunca le he demostrado a usted cuernos. O usted le baja dos y vamos a tener una relación en paz y en confianza. Pero vamos a llamarla. O usted deja ese divorcio porque esa muchacha está dañada. Vamos a llamarla, bro. Mira, compra un 15 para los domingos y la monta ella con su Jordan atrás y se cambian igual. No, no, no. Cámbiate igual con ella, un 15, empequeñado los dos los domingos dando vueltas. Muchachos, no te quieto. Vamos a hacer algo. Revísale tú el teléfono a ella. A ver si es lo que dice José. Que como ella te lo está haciendo a ti. No, no, no. No entre en esa, bro. Es que yo no me puedo igualar. Nunca, nunca le revise. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tomar tres llamadas de mujeres que han escuchado esta intervención tuya y que ellas opinen sobre ti. ¿Cómo le ponemos a él? Uh, ah. Eh, para que las mujeres opinen sobre él. El maltratado. No, no, no. El novio de la TikToker. No, no, no. Pari, pari. El pariguario. No, no, no. El esposo de la TikToker. El esposo de la TikToker. Pero quédate ahí, el público te va a dar opinión, ¿oíste? Ok, gracias. Yo te lo he dado. Cualquier cosa la llamamos. Caso cerrado. Bella, ve mandándole el número de Peralta, brea, de verdad, fuera el coro. José, señores. José, no, la primera solución no puede ser divorciar, José. Está bien, pero yo tengo nueve años tratándolo. No, 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 la han hablado ya. ¿Qué hacemos con esta llamada, señor? Cogerla. Gracias. Hello, buena. Tomarla. Hello, brea. Adelante, hermano. Tu orientación para el esposo de la TikToker. No, no, no. Que lo coja variado. Que lo coja variado. Y respecto a una cosa que usted dijo, porque yo fui de esa llamada en la peluítima. Una preguntita. A ver si yo estoy errado. Yo discuto eso mucho con la amiga mía. ¿Hay mujeres que tranquilizan a los hombres? ¿Sí o no? Esa pregunta te la respondo más tarde para no desviar, porque tenemos un tópico ahí y el sistema no nos permite abordar los temas a la vez. Hello, buena. Sácalo. Se fue esta. 809-562-273. Es un buen tema. Lo vamos a hacer más adelante. Aconseja al esposo de la TikToker. Aquí está, buena. Brea. Sí. Dile a él que lo primero que tiene que hacer es revisar el encía. ¿Va a ser tan corta? ¿Para qué? Porque ya va el Agile. No, señor. No se vayan a reír. No. No. No se vayan a reír. Está bien. Una risa y ya. Él es un freno. Dame otra, dame otra. ¿Cómo es que el baile es de la gilet? No, yo voy a suspender el tema. Es que abre la boca, amor. Sácalo. Es lo bueno. Sí, bueno. Bueno, volviendo al tema de la pana, yo estoy de acuerdo con José. Él es lo que tiene que dejarse. Si en nueve años no la ha cambiado, que apunte por otro lado, que él no la va a cambiar. Sácalo del aire, un afinador. 809-562-2732. Buenas. Brea. Dime. Oye, Rostal. Él está bien. Pero él puede sentarse a hablar con ella. Qué lindo. A ver, aclara los puntos. Como Carmencita, dígame. A ver dónde es que está el fallo. ¿Dónde tú crees que está el fallo? Oye, se van a sentar a hablar. Ellos van a aclarar sus puntos. Yo hice el calburador, a ver. Oye, yo dije que eso, que trate de ayer el fallo, sino que ya me jose. Buenas. Hello. Hello. Dime, bro. Escúchame, a mí. Tú sabes que nunca te miento ni te he mentido. Oye. Cierto. Brea. Esa joven tiene todos los elementos, todos los elementos comunes para conseguirse un tigre. Y ha caído en manos de un muchacho serio. Oye, bebe pequeña los domingos. Usa Jordan. Compra extensión. O sea, tiene... Eso, los americanos le llaman a eso, Brea, red flag. Red flag. O sea, comprar extensión es una bandera roja. Es una bandera roja. Es una bandera roja, por Dios. Claro que sí, hermano. Los Jordan es otra bandera roja, hermano. Entonces, ese muchacho tiene una oportunidad ahora, Brea. Escúchame. Tiene una oportunidad de salir a tiempo. Sigue manteniendo su hijo. Síguelo. No sé qué. Y a esa muchacha todavía le faltan, Brea, 10, 15 años para salir dentro de ese círculo de los Jordan. A ella le faltan todavía 10 años usando Jordan, Brea, para que tú entiendas. Pero Jordan tiene 60, mi hermano. O sea, Jordan a los 75 va a estar tirando Jordan. Oye, oye, oye. Ella todavía a los 30... Ella tiene 25, ¿verdad? A 26. Sí. Ella todavía, Brea, para... Ella, para dejar de usar los Jordan, tiene que picar a los 39, 40, para que tú entiendas. Bueno. 39, 40. Dos muchachos. Tres cesáreas. No, no, no. Pero ¿cómo va a tener tres cesáreas con dos muchachos? Pero, señor... Pero tú sabes. Pero tú sabes. Se lo robaron uno, señor. Sí, señor. Aquí tú vas por un dolor de cabeza y tal como un yes. Sácalo del aire, señores, señores. Te estoy diciendo, Brea. No, no. La mejor llamada es esa. No, no. Ella tiene 26. Es un responsable y donde te vea... No. Te voy a dar... Abrázalo. Es receptivo. Te voy a dar... Sé dónde tú vives. Sé quién eres. Ay. Te voy a dar problemas. No, abrázame. Tú estás promoviendo. Oye, José, pero tú sabes que eso pasa. Contrario al... Vámonos ya. Contrario a la... Como empezamos hablando, que era una muchacha que andaba con muchos tigres y ahora está con un pariguayo y no le da nota. Esa muchacha, si se deja de este muchacho sano, se va a encontrar con un tigre trae otro, un tigre trae otro. Y un día va a decir, el peor error que yo cometí fue haber dejado fulano si era bueno. Saludo a todas esas mujeres que andan con una bendición, añorando el regreso del padre de sus hijos. A ti que estás escuchando, si tienes uno, trata de afinar el camino. La calle está dura, mi hermano. Y ella, el mío. La calle está dura, mi hermano. A veces tú dejas uno o una pensando que va a encontrar una mejor y te la bebes de la llave. Entonces, él tiene esperanza. Déjame ver. Dame el odio laborable para pensar algo. Oye, ella ni es canela. ¿Ni es canela? Ni es clavodulce. Ni es canela, ni es clavodulce. ¿Para qué? Que ella. Malagueta. No, 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 no. Las clases de hoy están buenas y estas son las materias que vienen a continuar.